Como es habitual, la Universidad va a concurrir a la Jornada de Jóvenes Investigadores. Es un evento muy, muy importante y además es el primer evento en la tradición de la Asociación de Universidad del Grupo Montevideo, que ha empezado con la participación de todas las universidades del grupo y ya llevan varios años haciéndose en forma continua. Nosotros participamos con jóvenes investigadores de todas las unidades académicas. Allí los jóvenes investigadores interactúan con sus pares de las universidades hermanas de la región, no sólo con los que están en su temática, que en principio son los que más les interesan, sino que adicionalmente empiezan a tomar contacto con los que están en disciplinas afines y con otras áreas del conocimiento que son muy alejadas de sus propios saberes, lo cual genera un gran enriquecimiento, intercambio de ideas. Los chicos acostumbran a asistir a las exposiciones. Obviamente están los pósteres, entonces hacen los recorridos y conversan con los demás, presencian cuando los evaluadores van recorriendo la parte de los pósteres que están expuestos y a su vez también concurren a las sesiones orales. Entonces hay un gran intercambio. Yo desde que estamos a cargo de la Secretaría, hemos todos los años que la universidad ha concurrido, yo acompañé a la delegación y la verdad que cada año vengo más satisfecho que el anterior, valga la figura, porque siempre los chicos vienen muy, muy gratamente sorprendidos de la experiencia. La universidad sede invita por un cupo y las universidades que participan fijan sus propios requisitos. Nosotros hemos fijado que van a concurrir hasta un máximo de dos participantes por unidad académica. Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica lo que requerimos es que para el 30 de junio de este año ya esté la nómina de los dos participantes seleccionados, ya sea por resolución del consejo directivo o una nota del decano. Y la universidad tiene a su cargo el traslado de los participantes en Paraguay. Con la Ciudad de Encarnación es en el mes de octubre, todos los gastos de alojamiento y también damos una suma adicional para solventar gastos de comida y demás que pudieran tener los chicos.